...comunicación con Martín Palermo. Le escribió Martín... No sé si es comunicación, pero sí, por suerte... Le escribió y le respondió. Exactamente. Por lo menos tiene WhatsApp. Le mandó un WhatsApp y le dijo, ¿qué de cierto hay? A lo que voy es que no hablo todas las semanas. Ok. Pero sí, me respondió inmediatamente cuando empezaron a salir los rumores, como ya habíamos tenido trato y lo conocía anteriormente cuando era más chica, le pregunté sobre si venía, si había tenido conversaciones de algún tipo. También lo hice con Gregorio y ambos me dijeron, no hay nada. Por el momento, no hay nada. Pero el no hay nada... ¿Se les han acercado o no hay nada? Ni contacto. Nada. Ni contacto. Así, fue tipo cortante. Cajante. Ajá. Bueno.